Hola, soy Jessica Reyes y yo soy Sofía Huerta y pertenecemos al equipo de UNAMESPACE. Bueno, participaremos en el Poland-Mars Analog Simulation el próximo junio y agosto, con el fin de presentar nuestro rover, que es un prototipo de un robot explorador de Marte. Esta misión análoga se realiza en colaboración con jóvenes de todo el mundo, cuyos experimentos estarán orientados hacia la asistencia del cuerpo de astronautas en esta misión. Cabe resaltar que vamos a ir a representar a la UNAM en medios internacionales y con jóvenes de todo el mundo. Los invitamos a que nos acompañen a lo largo de esta misión a través de UNAM Global.